La Niña de Mi Corazón La Niña de Mi Corazón Lleva mi tarana un betín O verde y lleno de bogate y de cascabele La Niña de Mi Corazón La Niña de Mi Corazón Para su cojo desea y entrelao Renta ama y la hierba buena Ay tarau, Brasil Ay tarau, blano Ay tarau, la Niña de Mi Corazón Ay tarau, la Niña de Mi Corazón